muy buenas querida gente de youtube les saludo a su amigo rojan cristo gamer bueno muchachos les vengo a traer un vídeo en base a dragonari de todo lo que dice el white paper o al menos las cosas más importantes comparte este vídeo con tus amigos que van a entrar a dragonari por primera vez para que no te hagan estas preguntas lo primero rareza de las cuentas actualmente existe seis tipos de rareza de cuentas en dragonari la primera es la común luego poco común luego rara luego épica luego legendaria y la última es la mítica esas son las seis clasificaciones de cuentas que existen dentro del juego para tener o para estar en esta rareza necesitas tener tres dragones como mínimo de esa categoría quieres una cuenta rara necesitas mínimo tres dragones raros quieres una cuenta épica necesitas mínimo tres dragones épicos no puedes tener uno o dos ya que si tienes uno o dos tu cuenta no va a permanecer o no será de esa rareza mínimo son tres los segundos que debes saber es que no puedes tener más dragones de una rareza inferior que la superior como es esto no puedes tener cuatro dragones poco comunes y tres dragones raros porque si tienes más dragones de una rareza inferior como en el caso de poco común que la rareza superior que sería rara entonces tú cuentas será de la rareza inferior quieres que tu cuenta permanezca una rareza inferior debes tener más dragones que la rareza inferior o igual quieres que tu cuenta sea épica en tres dragones épicos y tres dragones raros o cuatro dragones épicos y tres dragones raros pero jamás debes tener más dragones de una rareza inferior que la superior al menos que tengas cinco dragones de una rareza inferior ahí ya puedes tener más dragones de una rareza inferior después de cinco en adelante tu cuenta permanece con esa rareza para siempre pero antes de cuatro de cinco no sacrificio de dragones en el artal existe la opción de sacrificar dragones que ya no utilizarás o dragones que ya no quieres entonces este artal nos permite sacrificar a dragones que ya no vamos a utilizar sea porque con ellos porque será será muy caro o porque quieres que tu cuenta permanezca en cierta rareza a veces por ejemplo tenemos más dragones poco comunes que dragones raros y necesitamos sacrificar estos dragones para estar nivelados en dragones y así la cuenta permanezca en rara si por ejemplo tienes cuatro dragones poco comunes y tres dragones raros entonces tu cuenta será poco común para eso está el artar para sacrificar ese dragón de más que tienes y así tu cuenta esté nivelada con la rareza y tu cuenta permanezca en la rareza que tú quieras pero tienes que tener en cuenta que para sacrificar dragones debes entender que menos de seis dragones menos de seis dragones no te permite el artar sacrificar debes tener más de seis siete en adelante para poder sacrificarlo y lo segundo es que si los dragones están criando y tienen un huevecillo en el nido que está por nacer hasta que ese dragón no nazca el altar no te va a permitir sacrificar a esos dragones luego de que su hijo nazca te saldrá la opción de sacrificar a los padres energía dentro de dragonar existe la energía actualmente hay 80 energía para jugar cada una de estas energía se recarga cada tres cada 20 minutos uno de energía es cada 20 minutos y 10 energías cada tres horas con 20 minutos son aproximadamente 25 horas de para la recarga total así que tenemos que estar muy pendiente en que vamos a gastar nuestras energías ya que solamente podemos utilizarla ocho veces y se recarga uno de energía cada 20 minutos y 10 de energía cada tres horas con 20 minutos eso en la parte de energía minería de si la minería es decir se obtiene haciendo misiones en ver y llenando la barra de oxidiana esta barra de oxidiana luego de recargarla y llegar a mil de oxidiana a las 7 de la noche o a las 8 dependiendo del que país permanezcas cuando el server se resetea estas oxidianas que tú pudiste conseguir haciendo las misiones se van a resetear y el juego te va a pagar dependiendo de la rareza de tu cuenta si tu cuenta es común te van a pagar como una cuenta común si tu cuenta es poco común te van a pagar como una cuenta poco común y así sucesivamente la minería de si va también a depender mucho de la cantidad de personas que hagan las misiones de oxidiana si por ejemplo se van a repartir 100 sic dentro de 20 cuentas y de estas 20 cuentas 10 solamente hicieron las misiones de oxidiana se va a repartir esos 100 entre 10 sería 10 de pero si las 20 personas hicieron las misiones de oxidiana entonces esos 100 que antes te daban 10 de sic ahora te van a repartir 5 y así sucesivamente entre más personas hagan las misiones de oxidiana menos sic te van a dar dentro del juego pvp el pvp tiene requisitos para poder participar en él lo primero es que tienes que tener por lo mínimo 5 dragones no puedes tener menos de 5 dragones porque no te va a permitir participar en el pvp lo segundo es que el pvp está habilitado solamente para las cuentas raras en adelante pero se habla de que van a habilitarlos para las cuentas comunes y poco comunes pero en este momento no es oficial en este momento las únicas cuentas que pueden participar en el pvp serán las cuentas raras en adelante y deben tener mínimo 5 dragones para poder participar mazmorra 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 en este momento no está habilitado pero la van a habilitar y también tendrán sus niveles de dificultad esta mazmorra será muy importante dentro del juego ya que ahí vamos a poder conseguir ítems nft que vamos a poder vender en la marques play dependiendo de tu tipo de dragones van a ser los ítems que vas a conseguir si tienes dragones raros épicos posiblemente consigas ítem de esa rareza entre más entre más alto de rareza tengas tu cuenta mejores ítems vas a conseguir dentro de la mazmorra los ítems nft los ítems nft verdad son los ítems que se van a poder vender en la marques play y no van a generar ingresos dentro del juego estos ítems serán como los dragones también van a venir por categoría existen los ítems comunes poco comunes y los ítems raros épicos legendarios y así sucesivamente y además de eso también van a contar con la opción de fusión que quiere decir esto que tú puedes conseguir un ítem raro y luego conseguir otro ítem raro y lo vas a fusionar cinco ítems fusionado crea un ítem superior como esto consigues cinco ítem comunes los fusionas y conviertes a ese ítem en un ítem poco común luego consigues cinco ítems poco comunes los fusiona y creas un ítem raro ya sucesivamente y cuando llega a la clasificación raro ya lo puedes vender en la tienda de la marques play fusiones y está los staff son la fuerza la inteligencia y la defensa de tus dragones pero muy importante es que entre más staff tenga un dragón más caro van a ser en la marques play los dragones más codiciados de 105 a 107 serán los dragones más codiciados por la marques play porque serán utilizados para luchar en el pvp lo segundo que para fusionar dragones tus dragones deben ser de la clasificación rara solamente los dragones raros se fusionan los dragones poco comunes o los dragones comunes no se fusionan para nada solo los dragones raros y para poder fusionar necesitas tener mínimo ocho dragones porque si tienes menos de ocho dragones no te va a permitir el juego fusionar porque si tienes siete dragones por ejemplo y fusionas cinco vas a quedar con dos dragones y el juego no te va a permitir no te va a permitir que tenga esa cantidad de dragones porque para hacer las misiones en ver o para hacer las misiones normales necesitas mínimo tres dragones entonces que para poder usar la opción de fusión mínimo debes tener ocho dragones en tu cuenta para que te deje fusionar los staff también son muy importantes porque para porque se tomará en cuenta a la hora de la fusión cuando vas a fusionar cinco dragones raros para crear un épico se va a tomar en cuenta o se va a absorber el 20% o el 10% si no me equivoco es el 10% del total de los staff de los dragones para crear el dragón épico es decir que si todos tus dragones tienen por ejemplo 40 105 está 105 105 105 105 de esos 105 el 10% de cada dragón se les va se le va a pasar al dragón que van a ser para crear un dragón para fusionar un dragón se es mejor tener un dragón a nivel máximo y los otros cuatro a niveles inferiores para que el altar tome el dragón de nivel máximo como el dragón que tú quieres que nazca por ejemplo quieres tener un dragón de fuego épico entonces que tu dragón épico sea nivel 60 mejor dicho tu dragón de fuego raro sea nivel 60 y lo demás sea nivel inferior el de viento sea de planta sea nivel menos de 60 y luego fusiones para que te salga uno épico free to play realmente dragonari es un juego free to play pues la respuesta es sí y no es free to play porque te permite jugar dragonari sin invertir absolutamente nada pero no es free to play como tal porque te limita a jugar dragonari luego de que tus dragones comunes lleguen a nivel 20 no puedes avanzar más limitándote a jugar entonces actualmente en este momento dragonari para la inversión mínima son de 75 sic quieres jugar dragonari quieres avanzar poco a poco generar ingresos jugando trata busca la manera de conseguir 75 sic y para qué son estos 75 sic son para crear un ember raro este ember raro lo vas a vender en a marques play y de ahí va a arrancar tu economía si no tienes como conseguir los 75 sic prestados o comprados o como sea entonces no juegues a dragonari porque en este momento la inversión mínima de dragonari para un jugador free to play por así decirlo son 75 sic si no puedes conseguir los 75 sic por ninguna manera entonces dragonari no es tu juego recet de dragones para los que no saben qué es el recet es cuando un dragón que iba a nacer por ejemplo raro o épico se recetea y nace común ¿cómo es esto posible? pues si tú tienes un dragón fuego y otro dragón viento y vas a criar un dragón de esos dos van a ser un hijo de esos dos dragones de uno de fuego y otro de viento lo más recomendable o lo recomendable es que uses un ember del elemento de los padres si vas a criar un dragón o vas a hacer que nazca un dragón de fuego de un padre de fuego y viento usa ember de fuego o de viento porque si usas un ember de hielo tierra planta trueno y te nace ese dragón los staff de ese dragón se resetean y vuelve a ser un dragón común esto es algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de brig dragones o brigía dragones porque no puedes utilizar ember escúchalo bien no puedes utilizar ember de un elemento distinto arde los padres porque te nace un dragón de una categoría inferior mejor dicho te nace un huevo desde cero un huevo común de 30 staff quieres un dragón raro o épico o legendario como tú quieras de una clasificación específica sea fuego o viento pues usa padres fuego o viento y el ember que sea de viento o de fuego pero jamás coloques un ember de hielo o de tierra en esa categoría porque se te va a reiniciar el dragón al principio habilidades actualmente existen dos habilidades para los dragones una ya viene con el dragón a nacer y la otra se habilita en el nivel 40 en nivel 40 los dragones tienen una segunda habilidad y una segunda habilidad y lo último clanes dentro del juego se van a habilitar los clanes para que así invites a tus amigos te comuniques con personas de tu mismo gremio y posiblemente estar en un clan fuerte te va a permitir tener mayores ingresos de alguna forma a través de los dunguios los misiones que van a generar en el juego a futuro y lo último que no lo agregué acá y también es muy importante es el fan art ¿qué es el fan art? es una opción que va a agregar Dragonary para que las personas también puedan generar ingresos por ese medio tú puedes hacer una imagen de Dragonary con photoshop sea a mano a pulso como tú quieras y esa imagen tú la puedes convertir o mejor dicho los de Dragonary la van a convertir van a poder comprar esa imagen ese meme o como lo quieras hacer o lo que quieras hacer y así vas a poder generar ingresos aún siendo free to play y eso es muy bueno bueno muchachos espero les haya gustado este video dale un like compártelo y nos vemos hasta una próxima edición se despide su amigo Roger en Cristo Gamer